Algunos medios de comunicación estuvieron informando que la huelga de obreros mineros de la Shogun había culminado, lo cual ha sido desmentido por el secretario general quien organizó una marcha ayer en horas de la tarde en la ciudad de Marcona. Nos encontramos en el puerto San Juan de Marcona donde la masa trabajadora aún continúa con esta huelga indefinida. Gran contingente policial tanto de Marcona como de otro lugar han llegado para reforzar sobre todo el orden que deben llevar. Los trabajadores mineros de Shogun se trasladaron por las distintas calles de Marcona en dirección a las oficinas centrales de la empresa minera para hacer sentir su voz de protesta por los beneficios salariales y demás pliegos de reclamos. Esta marcha pacífica a través de esta huelga indefinida que ya llevan varios días, aún no hay solución. El Tribunal Constitucional estaría por emitir una resolución para ver dónde se negociará este pliego de reclamos. Estamos en Ica o en la ciudad capital de Lima. Super TV transmitiendo en vivo y en directo. Trabajadores, obreros y empleados hacen su marcha hacia algunas calles del distrito de Marcona. Compañero trabajador, hoy, hoy, asamblea de emergencia, asamblea de emergencia bajada de bus. No seas indiferente, nos encontramos en huelga general indefinida. Compañero trabajador, hoy todos vacunados a esta asamblea. Durante la ejecución de esta marcha pacífica, protagonizada por los trabajadores mineros de la empresa Shogun en la ciudad de Marcona, la Policía Nacional del Perú estuvo presente en todo momento para asegurar el orden durante la protesta. Asamblea de emergencia bajada de bus. Todos sumamos a esta huelga indefinida. En la lucha del minero, nadie se canta. En la lucha del minero, nadie se canta. Compañero trabajador, hoy, hoy, asamblea de emergencia, asamblea de emergencia bajada de bus. No seas indiferente, nos encontramos en huelga general indefinida. Compañero trabajador, hoy, todos acudamos a esta asamblea general de importancia para todos nosotros. Si no hay solución, la huelga continúa. No seas indiferente. No seas indiferente, los TB playing.